y vamos a abrir este esta hidrolavadora de coblens es la hl 145 b es la más chiquita de la marca de coblens el nivel 1 de lavado aquí aparecen en la caja los niveles de lavado esto bueno básicamente es para superficies pequeñas y lavado con un uso casero lavar tu coche patio cosas así funciona bastante bastante bien vamos a ver qué es lo que trae dentro su garantía una llavecita vamos a ver para qué es sus toallitas que traía gratis igual un regalazo muy pequeñas pero bueno es gratis aquí trae los conectores rápidos el filtro son las agarraderas que va a llevar la maquina la pistola manguera de alta presión y bueno esta es la punta de la pistola y por último la maquinita vamos a abrirla es muy pequeña hasta acá con una cajita de herramientas se la puedes mover fácilmente su cable es bastante largo que eso es bueno porque siempre es muy limitante la entrada la salida es de 1400 PSI y su botón de encendido es el seguro para meter y sacar la bandera que es por lo que ves de entrada rápida estas son las piezas de esto es para el ensamble rápido o válvula rápida no se como quieras llamar en tu manguera esta pieza le quitamos la tuerca de encima en tu manguera y en tu manguera y aquí le da la presión esta es la válvula rápida es para conectarlo esta parte va aquí abajo si se alcanza a ver esta es una ventaja porque no tienes que estarle enroscando y más como la pieza es de plástico la rosca si tu estas ahí apretándola continuamente pues la vas a barrer y básicamente ya entra ahí la manguera y es rápido se vuelve rápido si la ensamblas y el siguiente click es más fuerte ahí es donde ya esta bien puesta si no esta va a salir toda el agua ok ya esta ya la armamos y armamos la pistola las piezas que van aquí para las bases de la pistola y aquí entra la manguera de presión para sacarla pues tiene el seguro ya esta ya esta la vamos a echar a andar si la casa limpear la vas a ir ya lavar si ya de jardín o lo que tenga tampoco es magia también hay que lavar detallarle pero bueno funciona bastante bien no hay fuga aquí en el aquí en el la válvula de rápido no hay ningún tipo de fuga está seco y la ventaja aunque esto es de plástico la rosa como te mencionaba no se va a dañar porque no necesitas estarla quitando si no usas la entrada rápida tampoco hay fuga aquí ni en la pistola esto es todo amigos es un equipo muy sencillo, muy casero pero bastante funcional económico y bueno eso es todo, dejen sus comentarios